¿Qué es Jimena Martenazo? Un tuit publicado por la hija de Jimena, que me imagino de haber sido muy fuerte para ella publicarlo, y después propia Jimena, que había erradicado una denuncia, no lo nombró contra quien erradicó la denuncia, después Eduardo Cáceres hizo un descargo que sí nombró a Jimena, y Jimena ahora está aquí en el canal para poder hablar de este tema, es un tema que me imagino, si bien no lo había hablado en otros lados, no debe ser sencillo volverlo a hablar. No, no es sencillo porque la verdad que nada de esto es sencillo, cuando vos sos víctima de violencia y tomar la determinación para salir a hacerlo público, más como somos nosotros, personas públicas, no es fácil, no es fácil ponerte vulnerable y salir a decir que te golpearon, salir a decir que te maltrataron, y que te vienen haciendo un maltrato no físico, sino psicológico de hace varios tiempos. No es fácil ponerse en esta situación, más con lo que implicaba entre nosotros, que era romper un montón de cosas dentro del partido, era complicar a mucha gente, a mucha gente que está de nuestro lado y que hoy no sabe para dónde estar, a la cual yo le mandé mensajes a algunos y les dije, quédense tranquilos, que sabemos que nos aprecian a los dos y no necesitamos la intervención de ninguno, ni que estén de un lado ni que estén del otro. Simplemente es una cuestión de decir, ya no me quedo callada más, y eso fue gracias a que después de ese hecho de violencia yo llego a mi casa, y mi hija me ve en esas condiciones y se pone a llorar al lado mío y me dice, si no lo denuncias vos, lo denuncio yo. Eso para mí fue muy fuerte porque... A veces necesario es... Y verla llorando, verla sufriendo por algo que escapa a ella, sino que era mi responsabilidad decir basta, y verla sufrir, y verla sufrir durante varios años este tema, este tema de esta violencia de gritos, de insultos, de maltrato psíquico. ¿De cuántos años? Perdón, te vamos a tener que preguntar porque bueno, lo has hecho público y por allí, para también desestimar algunas versiones que se han dado, por ejemplo, por trasfondos políticos. Se habló de pareja, ustedes no son pareja. En este momento no, nosotros desde el 25 de febrero ya no somos pareja, sí hemos tenido una relación de muy amigos al principio, muy amigos, muy cómplices y muy compinches en el tema político. ¿Y él cómo era cuando comenzás esta relación? No, bien, era bien, muy bien, éramos muy amigos, pero bueno, ya después la situación se empezó en esta confianza, que teníamos los dos, ya a veces había hostigamientos hacia mí y había... Habían palabras no muy agradables y amenazas de, por ejemplo, a ver si vos estás saliendo para acá, estás saliendo para allá, estás saliendo con uno, estás saliendo con otro, vos no podés estar en una lista, no podés hacer esto, o sea, era... La verdad que era un hostigamiento, viste, de decir, a ver, soy una persona normal, no soy una persona que anda saliendo para ningún lado, de hecho me aboqué al trabajo mío en Rawson durante mucho tiempo, entonces, bueno, recibir este tipo de violencia, la verdad que te va de a poquito, te va comiendo, comiendo, comiendo el cerebro. ¿Tus hijos se habían dado cuenta ya? Mi hijo ya se habían dado cuenta de este tema, y bueno, en febrero fue una situación muy grave, en la que tuvo que intervenir un psiquiatra, donde una de mis amigas me tuvo que llevar, no es agradable hablar de esto, pero me tuvo que llevar alzada, sacarme de la cama, e ir a ver a una psiquiatra para que me pudiera ayudar. Donde yo no podía hablar, y ella era la que hablaba por mí, mi amiga está hoy acá conmigo, igual que mi hija, que son las personas que siempre me acompañan, pero no fue lindo. Aparte, las circunstancias de la vida llevaron a que la única imagen en tu casa sos vos. Soy yo. Entonces, cuando me veían en esas situaciones, la verdad que yo veía que mis hijos sufrían, sobre todo la que más me expresaba ese sufrimiento, era María Paz. Vos has hecho mucho trabajo social, yo me acuerdo haberte hecho notas con tu padre, trayendo niños, asistiendolos. ¿Nunca te dio por pedir ayuda a algún asistente, a alguien que te vieras que era difícil de manejar esa situación? ¿No te atreviste a pedir ayuda? Estuve, estuve yendo a un psicólogo para ver cómo frenar esta situación, cómo frenarla, pero sin dejar de trabajar, porque todos y absolutamente todos los profesionales a los que yo vi me decían, te tenés que ir del espacio político, te tenés que salir de ese espacio, tenés que salirte de ahí porque... Hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia, pero la verdad que este espíritu y esta vocación del servicio y esto que tanto me gusta, que es hacer política desde ese lado, desde lo social, desde la ayuda inmediata, desde la asistencia de un niño, desde prestar una oreja y sentarte a tomar mate con una señora que tiene un problema y que a lo mejor con una palabra la podés ayudar. La verdad que era más fuerte que yo. ¿Y ese entorno no se dio cuenta? ¿No pudo advertir lo que te pasaba? Ese entorno, mucho del entorno se daba cuenta, pero bueno, yo es como que siempre ponía otra cara. Simulaba. Simulaba y podía seguir adelante y bueno, era más fuerte que yo el tema de seguir con este espíritu político. Imagino que de febrero has podido ver las cosas un poquito diferente. ¿Has tenido dependencia psicológica en mucho tiempo? Mucho tiempo. O sea, dependencia psicológica de... ¿De cáceres? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo, incluso después del 25 de febrero, donde tomé una distancia grande por este tema también de la pandemia, donde él estaba en Buenos Aires. Pero igual seguía viviendo violencia, la cual yo avisé, avisé al presidente del partido, a Enzo Cornejo. Le avisé y le dije, mira, yo lo único que quiero es trabajar en el partido, quiero que me dejen tranquila. ¿Y Cornejo qué hizo? No, Cornejo intervino y pudo hablar con Eduardo Cáceres y ahí se frenó bastante el tema de estos agravios y estos insultos telefónicos y esa cantidad de mensajes que la verdad que eran destructivos para mí. ¿No pediste una medida de restricción, una perimetral, algo que te ayudase? Era lo mismo que estoy haciendo ahora. O sea, si yo pedía eso... Sí, hubiese saltado antes. Hubiera saltado mucho antes. Entonces, bueno, ¿yo qué prefería? Mirá, que no me moleste, que no me moleste que lo único que quiero es trabajar. ¿O querías dar vuelta a la página? Quiero, quiero, basta, terminamos con esta relación, que no se vuelva a meter en una relación. Quiero seguir trabajando en política, quiero que él pueda hacer este distanciamiento, esta diferencia. Pero bueno, ¿viste? Cuando uno está... Y las mujeres que hoy me pueden estar mirando y que saben de lo que estoy hablando, no es fácil desprenderse de tu agresor. Porque hay una manipulación muy fuerte hacia tu persona y terminás tan enfermo que terminás siendo dependiente. ¿Y en tu casa cómo vivías? Siempre hay una dependencia, siempre hay una dependencia. ¿Tenías ese sentimiento de ser culpable? Mucho tiempo. Mucho tiempo de ser culpable de este discurso que te hacen sentir de que sin ellos no podés hacer nada, de que vos no sos nadie, de que vos llegaste a través de ellos, de que no, no llegaste porque vos tenés la capacidad de poder llegar, sino de que sin ellos vos no podrías haber llegado a ningún lado, de que si vos no haces lo que ellos dicen o no estás de acuerdo, te sacan o te ponen o te corren. ¿Te maneja como una cosa? Te manejan y vos te empezás a creer todo eso. Y es tan largo el tiempo que vos tenés eso y como si vos no estás conmigo, a vos no te va a querer nadie. Vos no podés hablar, no vas a entablar nunca una pareja con nadie porque a vos no te va a mancar nadie, a vos no te va a querer nunca nadie. ¿El problema es que te lo terminás creyendo? El problema de todas nosotros las víctimas es que vos te lo terminás creyendo. Entonces se logra una dependencia con el agresor que es muy difícil cortar. Y te tiene que hacer un clic muy grande, que es el que me hizo a mí a través de mi hija, que es el llegar a tener estas agresiones físicas, que no me hicieron clic el primer día. Me hicieron clic el segundo día que es donde mi hija me ve. ¿Es la primera vez que físicamente te agredía o no? Es la primera vez que me agredé físicamente y en la que tengo marcas, marcas graves, marcas en las que ni siquiera pude tener la voz porque no podía respirar y estuve forzando mucho mi voz tratando de pedir el auxilio. Fumina, ¿cómo tomaste las declaraciones de casa? Porque al decir esto no es un tema político, que nadie le había planteado un tema político, pero que ella es un cargo. Desinteligente, totalmente desinteligente. Desde el primer momento en el que él miente, que él se entera por los medios, porque yo le mandé mensajes el día anterior a que lo iba a denunciar. ¿Y por qué se reaccionó así? Él me subestimó como todas las veces, me subestimaba porque no era la primera vez que yo decía que lo iba a denunciar. Me subestimó como todas las otras veces. Entonces él no se entera por los medios, él se entera porque yo le doy conocimiento de esto y porque también luego de cortarle el WhatsApp y de bloquearlo por WhatsApp, él manda a un amigo de él a que se comunique conmigo, el cual tenía buena comunicación y le dije, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y él trataba de calmarme y le digo, yo no puedo calmarme, o sea, ¿vos qué querés que calme? ¿Querés que calme una violencia? ¿Querés que tape una violencia? ¿Querés que tape mis marcas? ¿Cómo hago para responderle yo a mis hijos? ¿Cómo hago yo para seguir mi vida así? ¿Cómo hago yo para seguir trabajando de esta manera? Pero sobre todo ver a mi hija fue lo que a mí me dio el coraje para poder salir adelante y poder hacer esta denuncia. ¿Qué querés? Porque en todo esto me imagino que la justicia tiene que actuar, pero también tenés años en la política y que no creo que lo quieras tirar por la borda. No lo voy a tirar por la borda, no lo voy a tirar por la borda porque es mucho el trabajo que hice, es mucho el trabajo que tengo que seguir haciendo y la verdad que es una vocación de servicio. Yo siempre dije que la política para mí no era un trabajo, es un hobby, es un placer, es una sensación muy satisfactoria cuando vos vas a una casa y escuchás un problema y lo podés solucionar levantando un teléfono y buscando, che mirá, tenés tal cosa, la necesito para una señora que la necesita. Cuando viene hace años o hace meses pidiéndolo. Entonces vos no tenés nada que tirar por la borda, vos sos la víctima, o sea que aquí hay un partido y un montón de gente que se tenía que hacer la justicia. No, pero Jimena lo explicó recién que entre las cosas que le decían es que se terminaba todo. No, sos una víctima y acá la gente se tiene que poner detrás. Yo, mirá, aparte nunca lo pensé de una manera política, o sea, cuando él expresa en ese video y da a entender, a como que soy yo la que lo sucede en la banca. ¿Vos te crees que yo al momento de hacer una denuncia, al momento de salir golpeada, yo voy a estar pensando en que yo la sucedo en la banca? ¿A que yo voy a hacerme golpear para hacer una denuncia? No, yo me imagino que el presidente del partido, el Tribunal de Disciplina, una vez conocida la denuncia, se deben haber puesto en contacto con vos para decirte qué necesitas, te apoyamos y vamos a investigar. Con un mensaje solamente. La dirección de la mujer, o sea, todos los organismos. Lo que tuve mucho apoyo fue desde el PRO Mujeres, porque nosotros tenemos un protocolo dentro del PRO a nivel nacional que se trata de violencia política. Si el presidente del partido le habías avisado, ya tendría que haber hecho. Ya salió en el diario La Nación, es decir que no pueden decir que no se van a enterar. No, no, aparte ya están todos enterados porque yo inmediatamente paso esto, todas se solidarizan conmigo y empezamos y me dicen cómo es el protocolo, que yo ya tenía conocimiento porque lo venimos tratando justamente. Pero mirá, te han puesto, vos has hecho una declaración esta tarde, te han puesto una custodia, tenés una restricción perimetral. ¿Qué han hecho? Porque hay una persona que está... Hoy tengo una restricción que mientras estaba declarando el juez lo ordenó. Genial. Una restricción de acercamiento hacia mí, hacia mis hijos. Y también una restricción para que él no pueda salir a hablar ni en televisión ni en redes sociales acerca de mi persona ni de mis hijos. Ni de la causa. ¿Cuál es la actitud ante la justicia? Porque vos nos decías recién, te pidieron el celular, lo has entregado en la justicia. No, yo lo ofrecí. ¿Vos lo has ofrecido? Yo ofrecí porque yo dije, acá tengo muchas pruebas de mensajes. Yo ofrezco los mensajes. No tenía idea que el procedimiento era entregar el teléfono, pero, o sea, se nos podía pasar o, mira, acá está mi teléfono. De hecho ya lo dejé, por eso te decía recién, no tengo teléfono. Voy a estar un día sin teléfono, lo cual a Cáceres se le pide también y él no lo entrega. Él dice que tiene que votar por ahí en el Congreso. No sé si hoy hubo sesión. Hoy día, jueves, sí. No sé, pero como viste, estaba el homenaje a Maradona. En el Congreso de Diputados hoy hubo sesión. Claro, creo que ha presentado el proyecto por el homenaje a Maradona, se reúnen los jueves. Puede ser. Pero una cosa es presentarlo y otra cosa es que hoy hay alguna otra. ¿Habían trastocado algunas cosas por este homenaje? De todas maneras, si no lo presento ahora, lo puedo presentar al otro día y decir, bueno, como yo dije, anoche me pidieron el teléfono y dije, esta mañana me presenté en la Comisaría de la Mujer y dije, necesito que me den por lo menos dos horas para que yo pueda sacar los contactos que tengo de mi trabajo para poder seguir trabajando, si yo trabajo con mi teléfono. Entonces, denme un tiempito para que yo pueda sacar estos contactos, saco mis contactos y les vuelvo a traer. Entonces, la oficial de la Comisaría me dice, no hay problema, se lo entregas al juez. Pero mirá, si hubiese sido así que hubiese votación, él, el juez, que explicando la situación que tiene, lo dispensa, le piden el celular y le buscan otra alternativa para que lo vote. Él puede, por eso, si no, al otro día lo pone a disposición. Él dijo que no lo podía entregar porque votaba con eso en el Congreso. De todas maneras, yo voy a pedir y quiero pedir y quiero que la sociedad también lo pida porque él dice, se pone a disposición de la justicia. No se está poniendo a disposición de la justicia, está usando sus fueros. Porque si él estuviese a disposición de la justicia, hay una prueba contundente donde él está diciendo que estos hematomas y todos estos golpes que yo tengo me los he hecho yo en mi casa, él puede decir, yo voy y me hago una pericia con un perito médico-legista. Yo no tengo ninguna marca. Yo sé que las marcas las tiene. A mí se me rompieron las uñas. Yo me defendí. Tuve que defenderme mucho tiempo. Ahora, ¿se pone a disposición de la justicia o no se pone a disposición de la justicia? Está usando los fueros. Eso, ¿a vos te parece que es de una persona que no tiene la culpabilidad de nada? Yo no tengo la culpa de nada. Acá está mi teléfono. Si es necesario, ¿vas a pedir desafuero? Yo no voy a pedir nada. Lo hace la justicia, lo hará la justicia, lo hará el PRO y lo hará la Cámara de Diputados como corresponde cuando hay una denuncia de violencia. ¿No te parecería justo si él no colabora que pase eso? No creo que no quiera colaborar. Si no quiere colaborar, no está siendo tan transparente. Jimena, te agradecemos la presencia. Como presentamos las notas, lo volvemos a decir, no es fácil hablar. No es fácil hablar. Si bien vos estás acostumbrada a hablar en público, cuando sos la protagonista de la noticia me imagino que no es lo mismo. Es muy difícil cuando vos tenés una imagen de una mujer que va siempre para adelante, que tiene mucha fortaleza y el estar contando hoy que he sido víctima de violencia y que soy víctima de violencia de hace varios tiempos, no es fácil. Pero es bueno para muchas mujeres que están en situaciones similares y que creen que no hay salida. Mirá, lo más importante de esto es que no hay que tener miedo, que cuando uno tiene miedo, el miedo te apabulla, el miedo te hace que vos sigas metida en esta situación. Hoy yo estoy denunciando a una persona muy importante, ustedes lo saben, y no va a ser fácil, y no es fácil para mí, porque estoy defendiendo a un político. Yo sé que la justicia en esto me va a acompañar, porque no está acompañando a Jimena Martínez, está acompañando a una mujer víctima de violencia por una persona que tiene poder político. Gracias, Jimena. Gracias. 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 Gracias.